Música Buenas tardes, nos encontramos en este momento en... ¡Plaza Mayor! Con nuestro amigo César Miranda Y juntos le vamos a mostrar... ¡Cómo está actualmente! Música El centro comercial Plaza Mayor es una colonia Construida en el año 1986 por la iniciativa del ingeniero Daniel Camejo Octavio Con estándares de alta calidad y reminencias mediterráneas Su punta de lanza fue aprovechar turísticamente el extraordinario paisaje costero de Lechería Así que es uno de los focos turísticos del licenciado Diego Bautista Urbaneja O al menos así lo era en años anteriores Esto es lo que quedó del parque Los famosos carritos chocones En su momento era el boom Carritos chocones, vamos a pasar Bastante descuidado Creo que funcionan algunas instalaciones pero de noche ¿Cuántos recordarán esta sala de distracción, correcto? El parque, los gusanitos, el carrito chocón, entre muchas otras actividades El ranger El parque está operativo únicamente que los fines de semana Hasta donde tengo entendido Esto acá era como la Plaza Bolívar pero más refinada Recuerdo cuando un 25 de diciembre esto se llenaba de niños Con sus respectivos juguetes que le había traído el niño Jesús O Papá Noel Cabe destacar que algunas instalaciones en el parque ya están siendo reactivadas Y así mi gente se encuentra el centro comercial Plaza Mayor hoy día febrero 2023 Algunas tiendas y locales ya han retomado actividades Como estas que vemos acá, deportivas y zapaterías Estos locales en remodelación Algunos para vender y otros para ser alquilados Así también algunos otros que no están operativos El centro comercial Plaza Mayor es uno de los lugares más famosos aquí en Lechería De los centros comerciales más populares que tenemos en el municipio Urbaneja ¡Oh! ¡Oh my God! ¡It's empty! ¡Está vacío! En el local vacío Como podemos ver muchos locales que están vacíos En la localidad aún las instalaciones del centro comercial están un poco deterioradas y acabadas Los baños de caballeros, damas y caballeros no están operativos, no están funcionando César, ¿qué opinas del centro comercial Plaza Mayor hoy febrero 2023? Tomando en cuenta que en años anteriores era muy poblado y visitado tanto por turistas como localidades acá de la zona Podemos observar hoy en día que el centro comercial ha perdido un poco de valor Ya que en años anteriores podíamos observar mayor movilidad de gente, de turistas visitando el centro comercial Hoy en 2023, febrero, podemos ver que ya a horas de la tarde, 4 o 5 de la tarde, ya no hay cantidad de gente como se veía en años anteriores Pero podemos observar que aún así el centro comercial mantiene vida, mantiene su popularidad aquí en la zona Y le invito a todas aquellas personas que vengan y visiten al centro comercial Plaza Mayor Correcto, como lo comenta nuestro amigo César, esto era un lugar bastante poblado de personas Lo cual hoy en día vemos muchos locales vacíos, desocupados, rentados, en venta y entre otros sin fin de novedades Esperamos que en futuros meses pueda reactivarse, tomarse nuevamente las actividades en dicho lugar Al parecer en este gimnasio retomaron actividades nuevamente Billy tienda cerrado, suspendido, desaparecido, no se sabe nada de este lugar, solamente el anuncio Confirmado, este gym aperturó su labor nuevamente Estos locales para vender y ser alquilados Desde el puente de los enamorados Lo cual aún conserva su color y alegría Cuanto al tema turístico y recreacional del centro comercial Plaza Mayor, César, ¿recomiendas visitarlo? Sí, sí recomiendo visitarlo, a pesar de que hemos visto que muchos pobladores han dicho que han perdido el valor Perdido todo lo que ha sido el centro comercial Plaza Mayor años anteriores Yo sí les recomiendo visitar porque aún tenemos vida, tenemos cultura, tenemos muchas cosas que enseñar de la localidad Aún así el centro comercial sigue con sus instalaciones activas, los fines de semana en el parque de diversiones se abre Tenemos cine, tenemos tiendas, tenemos mucha variedad de productos aquí en el centro comercial Y a todos los turistas les invito, vengan y vean el centro comercial Plaza Mayor Plaza Mayor Lechería, correcto, vean la vista En cuanto a las tomas de fotografías para esos youtubers, blogs, creadores de contenidos de TikTok, Instagram, Facebook, Twitter Entre otras redes sociales, ¿recomiendas hacer contenido acá en este lugar? Sí, sí los recomendamos porque tenemos varios sitios donde podemos grabar contenidos Donde podemos tomar fotografías, porque el centro comercial tiene vida aún Podemos ver que aún así los locales podemos aún tomar fotos Vemos que la zona del parque está aún así para hacer videos, para recreacionar a sus hijos Sí los recomiendo para que vengan a tomar fotos, para que vengan a pasar un tiempo en familia, un tiempo en unidad Que puedan ver lo hermoso que es el centro comercial Plaza Mayor que tenemos aquí en Lechería No olvides visitarnos Lechería, Estado Anzuategui, Centro Comercial Plaza Mayor Si recuerdan la fuente de los deseos o de las moneditas Ustedes pedían un deseo y lanzaban su moneda al agua Si no mal recuerdo, el fondo que se recolectaba era para la limpieza de dicha fuente Literalmente, totalmente vacío Ya van a ser las 5 y 9 de la tarde y podemos ver que el centro comercial está súper vacío Echemos un vistazo a la galería Ya estamos entrando a la galería en Plaza Mayor Se alquila, se alquila Locales totalmente desalojados Listo para ser ocupados Por otro lado, vemos locales ya laborando La pregunta sería ¿Realmente son rentables estos locales? No sé si sean propios o alquilados Pero es fuerte alquilar un local y no tener ventas O quizás desconozco información Este es el pasillo de nada más y nada menos que el cine Ya aperturado, ya laborando Pueden ir a ver sus películas Y algunas tiendas que lo acompañan mayormente de ropas Si recuerdan este pasillo Ya acá tenemos teléfonos, tecnología, audífonos Y acá comienza la parte oscura y cruel Pues todos estos locales se están perdiendo No se utilizan Aunque si no mal recuerdo De pequeño estos pasillos Creo que estaban en remodelación Pues actualmente siguen en remodelación Y esta acá era la salida Y aquí la entrada Aquí quedaba un banco El banco provincial Al parecer solamente está el edificio Pero ya no funciona Y así es como se encuentra Plaza Mayor Hoy día, febrero 2023 Hemos terminado nuestro recorrido en Plaza Mayor Oigan pero el estacionamiento si está lleno Está por lado Bastante carro Hemos llegado al final de este video Espero que les haya gustado Y no olviden compartir con sus amigos Hemos llegado al final de este video Y no olvidenarko Pero si es que no a la que nos vemos Hemos llegado al final de tuの Una vez más Désaysaysaysaysaysaysaysaysaysaysaysaysaysaysaysaysaysaysaysaysaysaysaysaysaysaysaysaysaysowidditch